Ya sabéis que una de las cosas que os digo que siempre me llama muchísimo la atención son las personas y lo que más aprendo en mi trabajo es de las personas. El otro día en un curso hablaban de la importancia de estas cosas, que al final estás en la negociación, ya tienes todo acordado, el precio, los tiempos, los plazos, cuánto se va a dar en arras, todo, todo cuadrado y de repente, ¡plín! hay algo que te tuerce todo y estás a punto de que se caiga todo el trabajo por un detalle. Y en esta ocasión, otra vez, la nevera. Una nevera italiana de la marca Schmeck, que creo que todas las conocen, de estas de color, de hecho era de este color que os pongo en la foto, y empezó el problema con la nevera, que yo te dije que quería la nevera, que tú no me la dejaste, que ahora no me la quieres dejar, que ahora sí, que ahora no, y aquello que es que no había manera de que ninguno diese un paso hacia adelante, era una operación de 400.000 euros y estábamos trabados por una nevera usada. O sea, imagínense.